¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Desde que Nodal y Belinda han roto, han ocurrido un montón de cosas. Pero un montón. Ambos han sacado canción. Ambos con indirectas. Y por fin hemos descubierto el que sería el verdadero motivo de la ruptura. Nos lo ha desvelado Belinda y nos lo ha desvelado también la ex de Nodal. Y también Nodal en su canción. Vamos a comenzar por la canción de Nodal que fue la primera que salió. Vamos a analizarla. Se llama Ya no somos ni seremos. Y en esta canción Nodal dice varias frases que algunos podrían interpretar de primeras hacia Belinda. Pero haciendo una reflexión más profunda nos percatamos de que en realidad podrían ir dirigidas hacia su ex. Atención chicos y chicas. Dice quise llenar mi piel de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Claro, recordáis que Nodal se hizo un tatuaje después de romper con su ex. Y cuando empezó a salir con Belinda un tatuaje en honor a Belinda. Esta frase podría ir por eso. Porque él dice quise llenar mi piel de tatuajes con un tatuaje de Belinda para cubrir los besos que me dejaste. Como diciendo que sigue enamorado de su ex. Lo cierto es que en los últimos vídeos que ha publicado Nodal aparece aparentemente sin tatuaje de Belinda. Sin el tatuaje de Belinda. Curioso. Más cositas. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Esta frase perfectamente podría ir por Belinda. Pero teniendo en cuenta la anterior frase, da la sensación de que Nodal se está refiriendo a que el amor de su vida seguirá siendo su ex. De hecho, ella ha celebrado así su ruptura con Belinda. Y no solamente eso, sino que hay un programa de televisión que ha asegurado que Belinda habría roto con Nodal porque estaría harta de sus supuestas infidelidades, de que él saliese de fiesta todas las noches y de que, bueno, pues tuviese una vida muy ajetreada y con muchas otras chicas y ella sentir que le estaba poniendo los cuernos. Con lo cual, ella al final acabó cansándose y Nodal habría hecho pública la ruptura antes que Belinda para que así no se echasen sobre él, sino él tener la oportunidad de dar primero su explicación y de esta manera librarse de las críticas. Pero Belinda, en la canción Mentiras, ha lanzado varios dardos a Nodal. Vamos, es que estas frases son muy fuertes. Dice, creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que yo no te superaría. Siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. Ya no. Según dice Belinda, Nodal habría intentado volver con ella. Vamos a seguir. No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras. Ya no quiero tus besos, ahorrate el intento. Te digo que no. Hmm, Belinda se pone fuerte, ¿eh? Belinda, Belinda. Ahora, desvelando que, según esta canción, si va dirigida a Nodal, Nodal habría dado síntomas de mostrarse superior a Belinda. Y ella habría estado ya cansada de estos comportamientos. Y de otros muchos, porque dice, no quiero un bobo que me controla ni los fines de semana estar sola. Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran. Qué lástima verte así detrás de mí, mientras yo bailando y moviendo mi cintura, deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar, que la vida es una sola. Te digo que no. ¡Ja! Belinda dejaría en evidencia con esto, que se habría sentido muy controlada por Nodal y que habría estado cansada de él. Y ahora mismo por eso ha querido romper con ese control y le ha mandado a la mierda. Esta sería la versión de Belinda. ¿Pero vosotros qué pensáis? ¿Realmente creéis que hay una tercera persona? ¿Realmente creéis que Nodal podría haber vuelto con su ex, como apuntan algunos medios, y que este sería el verdadero motivo de su ruptura, que él se iría enamorado de su ex? Me gustaría hacer vuestra opinión, chicos y chicas. Dadle al like si os gusta el vídeo y suscribíos para más al ser.